bienvenidos nuevamente a su canal microsamba aquí con un vídeo más con relación a hotspot esto es una demostración para aquellos que trabajan con perfiles de tiempo pausado aquí pueden ver que ya contamos con nuestro primer perfil parte de la configuración su respectivo script no les explico lo que realiza este script este script realiza una tarea programada para cada usuario que se loguea se estará ejecutando cada diez minutos siempre y cuando el usuario permanezca activo así forzándolo a que entre el modo pausado algo parecido a lo que realiza el perfil en sí que cuenta con un intervalo de dos minutos ese intervalo detecta que nuestro usuario no está conectado guardará el tiempo en lo que es el usuario este script hace algo parecido pero no afectará su conectividad bueno ahora pasamos a la demostración bueno este script vamos a reducir el tiempo para ejecutarse vamos a colocarle un minuto vamos aceptamos y creamos nuestro primer código inventamos algo inventamos algo 765 en el profile colocamos nuestro perfil tiempo pausado en lo que es limit limit time bueno vamos a suponer que este código es de una hora ahora vamos a ahora vamos a loguearnos 65 listo nos coloca un comentario y ahora revisamos la tarea programada y aquí ya tenemos es de un minuto una vez cuando bueno se va a ejecutar y esto se va a eliminar y volver a comenzar nuevamente a ver vamos a comprobar tenemos internet aquí está nos está colocando la velocidad de 3 megas eso tenemos definido en nuestro perfil a ver a unos segundos y aquí van a ver que va a guardar el tiempo esto se va a eliminar listo y volvió a comenzar y aquí lo tenemos revisamos y pueden observar que aún continúa con internet así vamos a evitar que este código se vuelva en su totalidad infinito esperamos nuevamente bien ahí está listo como pueden ver sigue cargando ahora si nosotros nos deslogueamos bueno voy a eh a ver vamos a desconectarnos verán lo que sucede aquí ya no está activo revisamos nuevamente en scheduler se va a ejecutar pero pero al momento de reconocer que ya nuestro usuario no está conectado no volverá a a realizar la tarea pueden observar que ya se ejecutó y se eliminó por completo ahora nuevamente vamos a loggearnos y comienza nuevamente bueno esto es algo que quería enseñarles algo que quería enseñarles si el video les gustó regalenme un like también los invito si son nuevos en el canal que se suscriban pronto estaré subiendo la configuración completa pues eso sería todo bueno vamos a esperar nuevamente que se ejecute y nos despedimos nuevamente a unos segundos y ahí lo tenemos y un saludo un saludo un saludo y un saludo y un saludo una un saludo cuando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.